El Gobierno de Michoacán se encuentra preparado para atender las posibles contingencias por las bajas temperaturas que afortunadamente no han cobrado ninguna vida en el Estado, por lo que es importante reforzar las medidas preventivas. La Secretaría de Salud en Michoacán exhorta a la población para que extremen precauciones en esta temporada de frío que eviten el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia y quemaduras. El Secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, resaltó la aplicación de la vacuna contra la influenza, que es gratuita en el sector salud, e invitó a la ciudadanía que guarde las medidas preventivas para el frío, respectivamente para los grupos de riesgo menores de 5 años y mayores de 60 años y embarazadas, entre otros. El sistema DIF estatal espera diversas acciones para apoyar a la población vulnerable durante la temporada invernal mediante el programa Atención a la Población en las Condiciones de Emergencia. Se dota de cobijas a las familias que más lo necesitan en los municipios que presentan condiciones extremas de frío. De igual manera, el mes de octubre del presente año a la fecha, la Cepsol ha entregado más de 6.000 cobijas a los municipios que presentan mayores situaciones de riesgo ante el frío de la temporada. Con información de redacción, informa Cuasar TV.